Hola a todos, soy Sergio de Zococity.es y hoy estoy aquí para hablaros de amplificadores de cine en casa. Empezamos definiendo brevemente lo que es una VR. Se trata de un receptor audio y vídeo, como se nos indica, es el aparato encargado de procesar la imagen y sonido de las diferentes fuentes que tenemos en casa. Fuentes multimedia, ya sea Blu-ray, consola, ordenador, reproductor multimedia, disco duro, etc. Con estos equipos podemos tener desde una configuración básica de 5.1, que son 5 altavoces y un subgrave, hasta sistemas más complejos de sonido envolvente Atmos con varios subgraves. Esto depende un poco del presupuesto que manejemos y a dónde queramos complicar o llegar al nivel de perfeccionamiento de la sala. Para empezar ya en materia, vamos a ir explicando los diferentes apartados de lo que se compone este tipo de amplificadores. En este caso, el equipo que tenemos un poco aquí en demostración es un Arkham, como veis, es un equipo de gama ya alta, que tiene cosas que otros más sencillos no tienen, pero bueno, haremos luego una diferenciación para que se pueda ver qué nos podemos encontrar desde los modelos más de inicio hasta los modelos de gama alta, como este caso que os estamos diciendo. Algo que comparten estos equipos es, en el apartado frontal, unos controles básicos, como pueden ser el control de volumen, las teclas de menú, cambio de fuente, tomada de auriculares, entrada de micrófono de calibración, en el caso de que lo tengan de esta manera, no como este Arkham, que ahora luego veremos esa forma de calibración que tiene, que no es así. Todo lo demás suele estar en el mando, mucho mejor resuelto, con un menú en pantalla mucho más completo de lo que podemos ver en estas pantallas de la parte frontal, que suelen ser un par de líneas de texto, donde se ve la fuente, el volumen en el que estamos, cuatro cositas. En la parte trasera nos encontramos ya con todo el apartado de conexiones, donde podremos ver las conexiones HDMI de entrada, en este caso son siete, tres salidas HDMI para una televisión, un proyector u otra zona, por ejemplo, y las salidas de altavoces, que son siete en este caso, entradas de audio, de estéreo, entradas ópticas para televisión o cualquier otro dispositivo que no tenga HDMI, y salidas de previo multicanal, que ya entraremos luego en detalle para que sirven. También tenemos otro tipo de conexiones, como son las salidas de trigger, el puerto RS-232, la entrada de antena, un puerto USB y luego el puerto de Ethernet. A nivel de configuraciones de altavoces, con este ARCAN tendríamos varias opciones, una sería 5.1, 7.1, un 5.1 más 2 atmos para altavoces de altura de efectos, también podremos hacer un 5.1 y llevar dos altavoces a otra sala para otro ambiente estéreo, si queremos aumentar el número de altavoces, que hoy en día es bastante habitual, hacer alguna instalación con atmos con los cuatro en el techo, o un 7.1 más 4 atmos en el techo. Para hacer algo así ya más complejo, tendríamos que echar mano de las salidas de previo que tenemos aquí y utilizar algún amplificador estéreo o multicanal extra. Una vez visto el apartado de conexiones de la parte trasera, pasaríamos a comentar un poco el apartado de calibración. En este caso, ARCAN viene con Dirac Live, que es uno de los sistemas más avanzados que existe para la calibración de este tipo de equipos. No es tan automático como en otro tipo de marcas, pero sí que es de los que mejor resultados consigue. Para ello necesitamos un ordenador Mac o PC y con la tarjeta de sonido que nos trae ARCAN junto con el micrófono de calibración, procederíamos al ajuste del sistema. El proceso puede ser no muy intuitivo al principio para un usuario no experimentado, pero leyéndose manual y con un poquito de paciencia, el resultado que se obtiene es de sobras, de lo mejor que se puede encontrar para un equipo de cine en casa. Aquí, por comparar un poco, vemos otras alternativas que nos ofrecen Yamaha y Denon donde podemos ver las prestaciones que nos encontramos a medida que subimos un poco de gama. Aquí tenemos un modelo de Yamaha de gama de entrada y un modelo de Denon de una gama intermedia, por decirlo así. En cuanto a conexiones y prestaciones, vemos que el Denon, en este caso, viene certificado para Dolby Atmos, Airplay 2, tiene Wi-Fi, que no tiene el Yamaha, al ser un modelo de gama de entrada. Los dos tendrían Bluetooth, muy conveniente para enviarle desde el móvil nuestra música y poder tenerla ahí en el comedor. Y también tenemos una entrada, por ejemplo, HDMI frontal para, en algún momento dado, una cámara o cualquier otro dispositivo que se quiera conectar. En el Denon también tenemos Alexa, Google Assistant, y el EOS, que es el sistema multi-room con el que trabaja Denon, para poder poner altavoces por toda la casa y mediante Wi-Fi reproduciríamos música en todas las estancias. Aquí en la parte trasera podemos ver las diferencias en el tema conexiones. Por ejemplo, en el Yamaha solamente contamos con cuatro entradas HDMI, una salida. En Denon ya tenemos alguna más, cinco más una frontal y una salida HDMI. Y lo principal estaría, en este caso, en las conexiones de altavoces. Yamaha solo nos permite montar un 5.1. Denon ya podríamos poner un 5.1.2, que serían dos atmos o un 7.1, en el caso de que no queramos altavoces de altura. En cuanto a entradas de audio analógico, la diferencia principal la vemos en el Denon, que cuenta con entrada para tocadiscos, algo que hoy en día cada vez más gente quiere volver a incorporar en sus sistemas. Aparte, un par de entradas ópticas para poder conectar algún equipo más mediante esa conexión digital. En el apartado calibración, comentar que Yamaha trabaja con su propio sistema, que es IPAO, y Denon trabaja con Audisei, que es un sistema externo que montan varias marcas, no solamente es exclusiva de Denon. Como conclusión para este breve vídeo, comentar que con cualquier AVR se puede conseguir un sonido decente de cine en casa, y a medida que subimos de gama, vamos teniendo mejores prestaciones en cuanto a conexionado y calibración, que es de las cosas más importantes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!